...barrera, y habrá saque de manos para reencuentro, y ahora en el partido nueve minutos como impact con uno menos a la heroica, ahora si van a tener que hacer la heroica, le decía lo que es temperamental Obonaga, y acá se la tomó con el árbitro, muy bien Coelho, está la pelota, Da Silva le va a pegar, granja en dos tiempos, se queda con más electrolitos, más power y señor León. Enorme granja cuando llegaba el carioca Da Silva, con toda la fuerza le pegaba ese zurdazo y...